Chicos, buscáis un sitio para vender vuestros juegos, consolas que ya no usáis y queréis darle una segunda vida o ya estáis cansado de buscar un PC gaming a buen precio Pues ya son muchos los que se han unido a todo gadget y han ganado un dinero extra Os dejo el link en la descripción Muy buenas chicos, chicas, que tal, bienvenidos, espero que estéis fenomenal Y como os prometí en el vídeo anterior, en el que os comenté que ya estoy de vuelta por el canal Hoy vamos a empezar a hablar, a traer contenido de calidad, fresquito, salió del horno Vamos a hablar de la RTX 4070, lanzada oficialmente día 13 de abril ¿Vale? Bien, pues nada, vamos a hablar de la gráfica, un poquito de todo, precios, especificaciones, si mola, si no mola Y nos vamos a meter ya directamente de lleno Aquí la tenéis, vamos a hablar en concreto, bueno, así por encima de esta Pero bueno, también vamos a hablar un poquito de la FUNDEL EDITION ¿Vale? De todo lo que trae de base y esta que trae un pelín más de overclock ¿Vale? Pero un poquito más, por todo lo demás es más o menos igual Quitando pues que esta pues tiene tres ventiladores Tiene otro tipo de diseño que la FUNDEL EDITION Bueno, primeramente lo que vamos a ver es el tema de las especificaciones ¿Vale? Muy importante para empezar a hablar de la RTX 4070 Pues bien, aquí tenemos una gráfica muy buena En la que podemos ver, incluso podemos hacer una comparativa Entre la 4060Ti, la 4070Ti o ya irnos a la 4080 o a la 4090 En nuestro caso vamos a hablar de la 4070 ¿Vale? Que sería la que lleva el núcleo AD104250 ¿Vale? Esta es la gráfica base La que lleva este núcleo Luego, pues podemos ver que están construidas en un proceso de fabricación Que ha hecho TSMC en 4 nanómetros ¿Ok? Igual que todas llevan este proceso de fabricación Luego, más adelante, no os preocupéis que os voy a enseñar Cómo es, cómo es el montaje, lo gorda que es, lo grande que es Si te vas a tener que comprar una caja más grande, más pequeña Eso luego lo vamos a ver Luego vemos que trae 5.888 núcleos CUDA Por los 7.680 que nos trae la 4070Ti Y por ejemplo, si ya nos vamos a lo que se espera de lo que será la 4060Ti, etc Pues esta nos traería la 4060Ti 4.352 O sea, que estamos ahí entre medio de las dos con esos 5.888 núcleos CUDA Luego, por ejemplo, tenemos aquí que trae 184 núcleos TENSOR Cuarta generación Y luego tenemos 46 núcleos RT de tercera generación Luego, la frecuencia base de reloj será de 1920MHz ¿Vale? Donde va a alcanzar frecuencias máximas Frecuencias turbo de 2475MHz Esta es la FUNDER Edition ¿Ok? Que esta, por ejemplo, la que vamos a ver así un poquito por encima también Llega a los 2.610 Si no me equivoco Vamos a darle un poquito para abajo Y ya os voy enseñando cositas ¿Vale? Además, también os quiero traer esta página de MSI Para ver esta Porque esto también, gente, ha avanzado un poquitín Pues no sé si es casualidad Que MSI se ha puesto las pilas Ya sabéis que a mí el tema de los portafolios Cuando os enseño cosas de las páginas Os lo digo claro Os digo que es una maravilla Os digo que es una basura Normalmente no se complicaba mucho la vida Ponían 4 imágenes, 4 fotitos Y poco más, ¿no? Pero me ha sorprendido que se han currado bastante El portafolio aquí de la gráfica Está bastante chulo Bueno, ahora vemos Vamos a acabar de ver esto Bueno, pues eso Frecuencia base Frecuencia turbo En el modelo de la FUNDEL EDITION Y luego pues trae 12 GB de RAM GDDR6X Buena noticia Luego tenemos 192 bits ¿Vale? Como interfaz de memoria Que esto nos va a dar un total Un ancho de banda total De 504 GB por segundo Y luego como consumo Tenemos muy buenas noticias, gente Este modelo base Te va a consumir 200 vatios Eso lo vamos a ver ahora ¿Vale? ¿Cuánto te va a consumir esta? ¿Cuánto te va a consumir por ejemplo esta? ¿Vale? Que es un poquito mejor Podríamos decir Y esas cositas las veremos ahora Para alimentar esta gráfica Vamos a necesitar un conector PCI Express De 8 pines ¿Vale? Ninguna locura Y luego lo que os he dicho antes El PCB De la gráfica Ya digo que ocupa bastante Nos va a ocupar Dos ranuras Ahora vamos a echar un ojo Vamos a verla Lo grandota que es Pero ya digo que esto No vale para cualquier tipo de caja Vas a tener que tener una caja Bastante amplia ¿Ok? Voy a tener en cuenta eso Es muy grande Ojito El precio también Súper atractivo Que también hablaremos de esto Gente Aquí Bueno Aquí te pone 599 dólares Que es la Funded Edition Eso lo veremos ahora ¿Vale? Si es así Si no es así Un poquito más Un poquito menos Lo que nos vamos a pasar aquí Es a ver el portafolio Para ver un poquito El diseño de la gráfica Y las cositas que trae Aquí nos dice pues Que pertenece a la A la serie RTX 40 Que aquí ya incorpora Compatible con DLSS 3 ¿Ok? Bueno Aquí os nombra Todas las cositas que trae Luego aquí Nos va a especificar Nos va a mostrar En fotos Si hacéis click ¿Vale? De lo que te trae Las salidas que te trae Por ejemplo Si tú quieres ver la salida Aquí las tienes 3 DisplayPort 1.4 Y un HDMI 2.1 Y aquí pues Si quieres ver Más cositas Te trae un soporte Que ahora lo vamos a ver también Y bueno Lo que es la presentación De la caja Y lo que es la gráfica Que ahora Lo veremos Más guay Pero bueno Que sepáis que Si hacemos click Aquí En cualquiera de las fotos Pues nos lleva aquí Para verlo Un poquito de mejor manera Y lo que te trae Pero bueno Si seguimos Aquí lo vamos a ver De mejor manera Fijaros Además que la puedo mover yo Y ponerla como quiera En 3D Esto me parece Muy guay El Black Play Lo tenemos ahí ¿Vale? Metálico Por supuesto Y como se ve Todos los 3 ventiladores El sistema de refrigeración Que ahora veremos Pero lo que sería La gráfica Esta es Muy bien Si seguimos un poquito Aquí ya nos va a hablar Del diseño térmico ¿Vale? Que lo han llamado TRI Frost 3 Bueno Esto no deja de ser Otra cosa Que bueno Un sistema Con 3 ventiladores ¿Ok? Para Mover el flujo de aire Que tiene Un 23% Pues bien El sistema de ventiladores Que lo han llamado Thor Fan 5.0 Es un sistema Que ha conseguido Que los arcos Anuales Pues bien Esto no es otra cosa Que por un lado Los ventiladores Llamados Torx Fan 5.0 Pues bien Por un lado Tenemos La evolución Del sistema De ventiladores El Torx Fan 5.0 Que han Conseguido Inclinar Hasta 22 grados Entre sí Las aspas De los ventiladores Para así Mantener un flujo De aire De alta presión Y con esto Lo que han conseguido Es que El aire resultante Sea un 23% Mayor Que el de un ventilador Axial Ok Muy bien Vale Pues por un lado Tenemos el sistema De ventiladores Aquí Nos Muestra Con un vídeo Cómo funciona ¿Veis? Así sería El funcionamiento Aquí La inclinación De las De las aspas Y así Como pasa Al aire Muy bien Vale Muy guay Luego Por otro lado Tenemos que Traer una base De cobre Tenemos un núcleo Que es de Cobre Vale Totalmente De cobre Niquelado Y luego Aquí también Vemos Los 6 Heat Pipes Que traen Vale Para llevar Todo el calor Vale Hacia los radiadores Y bueno Aquí por otro lado Pues podemos ver El backplate Vale Totalmente Metálico Que se quita Totalmente Metálico Aquí podemos ver El rodamiento Que incorporan Los ventiladores Que aquí Según ello Tiene Un rodamiento Duradero Vale Que hacen girar Los ventiladores Torx Para años De intensas Y largas Sesiones De juego Que eso Logamente Habría que verlo ¿No? Pero me lo creo Y por último Aquí pues Nos dicen Que los ventiladores Tienen un sistema Completo De temperaturas Que lo que hacen O lo que tú Puedes hacer Es que Si él Tiene muy poca Carga de trabajo Pues los ventiladores Se van a parar Automáticamente Obviamente Va a bajar El ruido O el ruido Va a ser Totalmente Nulo O si tiene Mucha carga Vale Si te pones A jugar A full Pues Él va a detectar Que la temperatura Subía Automáticamente Los ventiladores Se van a activar Esto no es algo nuevo Esto ya existe Pero bueno Lo trae Un sistema Que trae Y se agradece Muy bien Nada Aquí nos habla Un poquito más De cositas Que trae Nos habla De que tiene Una BIOS dual Vale Que lo que hace Es que La puedes poner En modo gaming O en modo silencioso Lo que acabo de decir Vale Dependiendo Si le vas a dar caña Si la vas a poner A full O si Vas a tenerla Más bien En modo tranquilita Pues Dependiendo de eso Lo puedes poner En modo silencioso O modo gaming Bueno Por otro lado Tenemos aquí Lo que sería El acolchado térmico Los thermal pads De toda la vida Las almohadillas térmicas De arcilla En este caso Que proporcionan Una disipación térmica Adicional Para los componentes De la placa Esto Yo ya subí un vídeo Hablando de esto Vale Donde os explicaba Que Si compráis Una tarjeta gráfica De segunda mano A ver Esto todo el mundo No lo va a hacer Pero lo puedes abrir Como habéis visto Es una carcasa El backplate Vale Eso se quita Y aparece todo Lo que es la gráfica Vale Chip Núcleo Transitor Y todo Y ahí Vienen los thermal pads Y se ven Si están desgastados Si no tienen Siquiera Porque se han volatilizado Porque la gráfica Ha estado 24-7 Esto se veía mucho Cuando todo el mundo Compró O compraba las gráficas Para minar ethereum Vale Esto se veía mucho de aquella Y ahora ya Como no se mina Ethereum Esto ya ha cambiado Ahora ya Comprarte una tarjeta gráfica De segunda mano Es bastante más seguro Y suelen venir mejor Vale Pues estas ampollas Que de hecho Tengo aquí Una web Un medio Del chapuzo de informático Que ahora le vamos a echar un ojo Que no sé Algunas cosillas Fijaros Estas son las almohadillas Estas almohadillas Esto es el núcleo Que hemos visto antes La base De cobre niquelado Y aquí Cuando quitamos el backplay También Trae dos Vale Esto en el modelo Que os he dicho antes Que vamos a analizar Vale Esto no es la Funder Edition Esto es la La MSI La La 4070 La Gaming X Trio Vale Que todas No tienen por qué Ser igual Ok Pero lo normal Es que todas Las gráficas Cuando tú le quitas El backplay Vale Esto es lo que hemos visto Antes También El soporte Que ahora lo veremos En un vídeo Y el cable Esto es lo que es La gráfica Que también lo hemos visto Aquí parece menos gorda De lo que es Creo Ahora os voy a enseñar Un vídeo Aquí podéis ver Los tres puertos DisplayPort Que hemos visto antes Y el HDMI Que recordad que son Bueno en este caso Los DisplayPort 1.4 Y el HDMI 2.1 Como no podía ser De otra manera Para todo tipo De monitores Y televisiones Que ya vienen Con este tipo De conexiones Vale Para todo tipo De los monitores Que van a 144 Hz Etcétera Aquí nos dice De hecho Que esto Tiene una capacidad De entrega de imagen De 8K En HDR Hasta 60 Hz O 4K Hasta 144 Hz Vale Pero bueno Volviendo aquí Al tema Este es el backplay Pues aquí Tenemos dos almohadillas Y luego Lo que es El núcleo A base De cobre Nickelado También traen Los Thermal Pack Que aquí están Totalmente nuevos Si tú compraras Una gráfica Que ha sido Muy 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 Utilizada Esto se va Desgastando Se va despegando Y se va consumiendo Y ahí tú sabes Si le han dado Mucha caña O no Vale Muy bien Y luego también Por último Trae fusibles Adicionales Integrados En la placa Para una protección Adicional Contra daños térmicos Pues no está de más Todo lo que sea Seguridad Protección Fenomenal Aquí nos dice también Que trae Una placa Antiflexión Fundida Vale Otra Cosita Más de agradecer Vale Lo que pasa Que esto Pues al final Va haciendo Que todo Sea un poquito Más grueso Pero bueno Todo lo que sea Para proteger La gráfica Que no le pase nada Bien que está De hecho Fijar aquí Es curioso Que hay una errata Bastante gorda Han puesto Una placa Anti inflexión Fundida Presión Refuerza toda la tarjeta Mientras que las almohadillas Térmicas Permiten Permiten Han puesto dos veces Permiten Que la refrigeración Llegue a los componentes Bueno Pues han puesto Un permiten De más Bueno pues ya sabéis Que trae también Una placa Anti inflexión Y luego aquí El soporte Del que os hablaba Que os lo iba a enseñar También Aquí lo podemos ver Fijaros Aquí en la parte abajo Y aquí Nos van a mostrar Cómo ponerlo Que es muy fácil ¿Vale? En la caja Aquí vemos El cable de 8 pines Que necesita Para alimentarse Este es el sistema Completo Muy bien Ahora vamos a ver Que le quite Bueno ya trae La bahía La ranuna de expansión Vamos a esperar Que empiece Aquí está Bueno esta es la gráfica Soporte Cablecito Muy bien Y si alguien Se lo está preguntando Ese logo de MSI Que veis en el vídeo No tiene RGB ¿Vale? En este modelo No tiene RGB Fijaros Es muy Muy gorda Fijaros Fijaros Ahí se nota Ahí se nota Lo gorda que es Y bueno Aquí nos va a enseñar Ahí lo tenéis En el soporte Ahí está Vale pues Este soporte Se incluye Para fijar La gráfica A la caja Del PC Y así Pues reforzarla ¿Vale? Que es un refuerzo adicional Que es de agradecer También Además ya Con gráficas Cada vez más tocha Se agradece más Muy bien Pues ya sabéis Que trae El soporte este Y luego aquí ya pues Nos habla por último Del MSI Center Y del Afterburner Que para el que no lo conozca Es un programita Que tú te instalas Y puedes manejar Todo lo que es Las características Y especificaciones De tu gráfica Voltaje Frecuencia de reloj Le puede hacer Overclock Etcétera Etcétera Totalmente recomendable El Afterburner Si quieres Si quieres Controlar Todo lo que es Tu gráfica Vale Pues muy bien Esto es ya A nivel de software Y bueno Aquí ya nos enseñan Con el RTX On Y con el RTX Off Aquí el Fortnite Que bueno La gente se puede reír Mucho del Fortnite Pero el Fortnite Ya es un juego Que está Con un Real 5 ¿Vale? Y ya no es El Fortnite Ese Del principio Y bueno Otra cosa muy interesante Que os quería mencionar Que por eso os hablo De esta gráfica En concreto ¿Vale? Esta MSI La 4070 Gaming X Trio Es que si la comparamos Como han hecho aquí Esta gente En el Chapuzas informático La han comparado Con una Funder Edition Que son Que son dos ventiladores Lo que te traen No un sistema De refrigeración Como este De esta MSI De tres ventiladores Que es un sistema De refrigeración Bastante más tocho ¿Vale? Pues las dos Están en torno A los 65 grados De temperatura Y a 36 decibelios De sonoridad ¿Vale? O sea Temperaturas Muy parecidas Y estamos hablando De que tienen Un consumo Pues que Es bastante parecido Pero que La Gaming X Trio De media Son 205 Y la Funder Edition 199 Y en los picos Más altos De temperatura Las dos Consumen igual 228 ¿Vale? Pero a nivel De temperatura Están las dos En torno A los 65 grados Siempre dándole caña ¿Vale? Ojito Con Con carga De De trabajo 65 grados Y 37 Decibelios Así que Muy bien Por parte De MSI Con este modelo De tarjeta Gráfica Que Ya digo Que Fijaros Aquí tenemos Los 37 grados Aproximadamente También de media Que consiguen Las dos Así que Muy Muy Bien Y bueno En cuanto a rendimiento Que nos puede aportar Pues fijaros Está detrás De lo más tocho En 3D Mar Time Spire Está justo Por detrás De la 4090 De la 7900 De AMD De la 4080 4070 Ti 3090 Ti 3080 Ti Pues justo detrás Ya viene esta Gaming X Trio Con 18444 Puntos Y luego Viene la Funder Edition Que ya le saca Bastante Son 17774 Puntos O sea 700 puntos Son muchos puntos ¿Vale? Luego las demás pruebas Exactamente en la misma posición Después de todo Lo más tocho Igual En 3D Mar Por Royal Exactamente igual Saca 11475 Puntos Y la Funder Edition Que es la que viene justo debajo 11112 ¿Vale? Está a casi 1000 puntos De la 3080 Ti Pero viene justo por debajo de ella Todas las pruebas siempre están Debajo de las más tochas En cuanto a Programas Importantes De software Sin embargo En Blender Por ejemplo En Blender Está por encima de una 3090 Ti De una 3080 Ti Casi nada En el Blender Saca 3174 puntos Por los 2997 De una 3090 Ti Y los 2791 Y los 2791 De una 3080 Ti Ojito Casi nada Esta gráfica Tiene muy bueno Rendimiento Y luego En cuanto a Juego Pues lo que podemos ver En cuanto al juego Aquí han hecho Una comparativa En 1080 En 2K Y en 4K Activando El DLSS Y el FSR De AMD Y aquí En cuanto al juego Pues han probado El Age of Empire 4 ¿Vale? Esto en Full HD Y en Full HD Vemos exactamente Que en los programas De software Está justo Por detrás De las más tochas ¿Vale? De las 7900 de AMD De la 4090 4080 4070 Ti 3090 Ti 3090 Ti Y 3080 Ti Pues justo detrás Aquí tenemos La 4070 Gaming X Trío Con 238 puntos Muy muy cerquita De los 245 Que te saca Una 3080 Ti Muy muy cerquita ¿Vale? Por ejemplo En Cyberpunk En Cyberpunk 2077 Te saca 127 Muy cerquita De los 129 Que te da Una 3090 Ti ¿Eh? Ojito Casi nada ¿Vale? En Death Stranding Ojito De las primeras La cuarta Tenemos la primera 4090 Luego 4080 Luego 4070 Ti Con 205 puntos Y tenemos luego Esta La Gaming X Trío Con 201 O sea Que está muy cerquita De lo más tocho Muy muy buena Gráfica En cuanto a rendimiento Luego en 2K Pues detrás Pues detrás Detrás de lo más tocho ¿Vale? Detrás de la 3080 Ti Que te da 181 FPS Por los 170 De la Gaming X Y aquí Hay un poquito más De diferencias No mucha Pero un poquito más En Death Stranding En 2K De la 4070 Ti Que te da 180 Pero aquí vemos Que nos vamos A los 192 Ojito Saca más Está por encima 192 Que es lo que te da Una RX 7900 De AMD Ojito Así que Que En 2K Rendimiento También muy Muy bueno Final Fantasy 15 Está detrás De una 3080 Ti Que te da 150 FPS Y aquí 140 Y luego Si nos vamos Ya por último Al 4K Pues el comportamiento Muy similar Detrás de las Mastochas Justo por debajo De una 3080 Ti Que nos da 107 FPS Pues tenemos 93 De esta Gaming X Trio ¿Vale? Y en todos los demás Juegos que han probado Pues prácticamente Igual Muy cerquita De la 3080 Ti Siempre Fijaros En el Forza Horizon 5 107 FPS Para la 3080 Ti Y 104 Para la 4070 Gaming X Trio O sea que A nivel de rendimiento Una auténtica Pasada Luego Nivel de precio Gente Muy importante Os estaréis preguntando Bueno Dad Venga Vamos al precio Cuanto vale esto Que me has dicho Que por ahí he visto Que esto va a valer 599 699 Cuanto cuesta Pues lo vemos Fijaros Aquí tenemos Página de Nvidia Que esto no es como Antiguamente Que no había Esto Hoy en día En la página de Nvidia Te la puedes comprar Sin ningún tipo de problema Y en cualquier tienda ¿Vale? No es como antes Fijaros los precios Tan buenos Que tenemos ahora Fijaros La Thunder Edition En la página de Nvidia Te la puedes comprar Por 669 Esta MSI La Ventus 669 O sea Por 669 Te puedes comprar Una 4070 ¿Vale? No como antiguamente Que esto valía Una auténtica fortuna Ya luego Si nos vamos A la que nosotros Hemos visto En este vídeo La Gaming X Trio Esta ya se va A 779 Un poquito más cara ¿Vale? Y así pues Con toda Ya si nos vamos A modelos De TI ¿Vale? Subo un poquito El precio ¿Vale? Pero si nos quedamos En la 4070 Está entre los 669 Y los 750 Y bueno Más o menos Que dependiendo De donde te lo compres Fijaros En esta tienda Por ejemplo Aquí tenemos La Asus La 4070 De Asus Por 669 La Gaming X Trio Que acabamos de ver Igual que en la página De media 779 euros La Ventus 669 O sea Que a nivel de precio Mola Mola Mucho Estas gráficas Fijaros Por 719 Una de gigabyte La Iger Así que nada Gente En cuanto a precio Ya habéis visto Que mola Muchísimo Hay estos Suficientes Han bajado Muchísimo De hecho Este no iba a ser El precio Pero en media No sé si porque Se venden poco Por lo que sea ¿Vale? Pero le ha pegado Un bajonazo Que va a molar Mucho al consumidor Muy atractiva Creo que De lo más atractivo En gráficas Que te puedes comprar Si estabas Ya desde hace tiempo Pensando En cambiar De gráfica Es un buen momento Muy bueno Porque a lo mejor Esto puede llegar A subir por cualquier Circunstancia ¿Vale? Ya sabéis Estamos en un Momento muy Muy comprometido En el planeta Por muchas circunstancias Y a lo mejor Esto pega un subidón Me parece que 669 750 Por ahí Más o menos Dependiendo de cuando Te lo compres O si pillas Alguna ofertita Me parece un precio Muy atractivo Por una gráfica Que es un bicharraco Ya habéis visto En la gráfica Se mueve siempre En torno a la 30-80 Ti Que me parece una locura Gasta mucho menos Que todas las que están Alrededor de ella Gasta mucho menos Que gráficas Que en teoría Tienen mucho mayor rendimiento Y me parece De lo más atractivo Que te puedes comprar Incluso mejor Que una 40-70 Ti Que ya se va Casi a los 1000€ Y a lo mejor Ya se va Un poquito de precio Con la diferencia Que te va a dar Una y otra Así que tenlo en cuenta Gráfico Por un precio Espectacular Y nada gente Pues Ya estoy de vuelta Ya lo sabéis Primer vídeo Yo creo que Que va a molar Vale Con una novedad Fresquita Recién Salida La gráfica Y yo espero Que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Si no estáis Suscritos al canal Ya sabéis Que me falta Un poquito Para esos 20.000 Suscriptores Y nada gente Pues ya sabéis Que estoy de vuelta Espero que os haya gustado El vídeo Seguiré Poquito a poco Ya trayendo Más contenido Subiendo más vídeos Espero que os haya gustado Si es así Ese like Vale Que os he visto Que os he visto Que le habéis dado Muchos like A muchos de los vídeos Mientras que no he estado Subiendo contenido Eso Me mola Me alegra Así que yo ya aquí Al pie del cañón Para traeros Para traeros cositas Molonas Esta recién salida Del horno Nueva gráfica En el mercado Que mola Y mucho Así que nada Os espero Gente Bye bye Esto es todo por hoy Si te ha gustado El vídeo Si te ha resultado útil O te gustan Los contenidos Del canal No olvides Que puedes Hacerte miembro O incluso Utilizar el botoncito De gracias Que tienes aquí En la parte de abajo Y así estarás Apoyando al canal Para que no falte Contenido Yo por mi parte Pues te espero Muy prontito En un nuevo vídeo Si no te has suscrito Estás totalmente invitado Y si ya lo has hecho No olvides activar La campanita Para ser El primero En enterarte De todo Por demás Nos vemos prontito Gente Bye bye